El proyecto Jóvenes y Adolescentes con Sentido de Vida es parte del Suma Causa Iguasi, una iniciativa que busca impulsar a niños y jóvenes en el arte de la música. Desde enero se inició la convocatoria, pero por la pandemia se limitó la presencia de los participantes. Para estos dos meses que están quedando del año, sí estamos inscribiendo, estamos llamando a todas las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes de la provincia y en especial del Cantón Tena para que formen parte de nuestras unidades artísticas y obviamente todos están cordialmente invitados. Son varios los docentes con experiencia que imparten sus conocimientos en diferentes instrumentos como trompeta, guitarra, saxofón, piano y más. Estamos aquí para instruirles en el arte de la música, de los instrumentos y pues extenderles también la más cordial invitación a que todos los interesados, los que quieran utilizar su tiempo de mejor forma, su tiempo libre, tener actividades extras, pues estamos aquí prestos para servirles y ayudarles. Jared Chamorro Peña con apenas 8 años de edad cumplió su sueño de grabar una pista de música gracias a este proyecto. Los instructores le han impartido sus conocimientos en entonación, afinación e interpretación. Tenas bonito, tenas grandioso, hospitalaria, tierra de amor, abre sus brazos a los turistas, su lema siempre es fraternidad. De esta manera, el Suma Causa Iguasi busca incentivar a niños y jóvenes a ocupar su tiempo libre en el arte de la música y que formen parte del ensamble y coro Infanto Juvenil Musical de Napo. Informo Rocío León, Noticias del Día.